9 de la noche Se abre la ventana de un mundo desconocido Aquí inicia Aquí inicia El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal de la vega El cartel paranormal El cartel paranormal De la vega Prohibido para menores de edad El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal Con cara de domingo tal vez Espero que haya tenido un buen día Si descansó o trabajó Y bienvenido a este espacio de misterio De lo inexplicable De lo aterrador Pero también fascinante ¿No? Para usted Para mí que somos amantes de estos temas Que nos ponen a cuestionarnos Que nos ponen a cuestionarnos A pensar mucho Que se está oyendo Esta noche Esta noche va a poder compartir Su historia paranormal Ahorita en unos minutos Voy a tener invitado Al padre Andrés Tirado Para hablar de secretos De la Virgen de Fátima Es un tema Bien interesante Porque ahí se vinculan Secretos del fin del mundo Si es posible Que se aparezcan Esos seres Superiores Ante nuestros ojos Nos den información O ¿No era la Virgen? ¿Eran extraterrestres? ¿Seres de otro planeta? ¿Pero la gente creyó Que se trataba de la Virgen? Bueno Será interesante Hablar con el padre Ahorita un ratico Sobre ese tema Llegarán las historias Y también Al que le gusta El material paranormal Lo invito ya mismo A que vaya a la cuenta El cartel de la mega En Instagram Vaya a la cuenta El cartel de la mega En Instagram Que hay una publicación Que Nos la envía Nuestro amigo Adriano Campo Que también es Parasicólogo Y nos ayuda aquí Con la información A veces Con audios Y él pone en esa fotografía Foto tomada En el concierto De un cantante colombiano En uno de los teatros Más importantes de Bogotá La esposa del cantante Le pide el favor A uno de los trabajadores Del teatro Que tome una foto Desde la parte trasera Del escenario En donde se ve El vocalista Y sus músicos En donde se vean Solo el vocalista Y sus músicos Ya que solo los trabajadores Y los artistas Tienen acceso a esa parte El señor se sube al escenario Y toma varias fotos En forma de ráfaga Se baja y busca La esposa del cantante Al revisar las fotos La esposa del cantante Se da cuenta Que en una de las fotos Aparece una persona Que no es parte Del grupo de su esposo Y que además No aparecía En otras fotos Le muestra esto Al señor Que tomó las fotos Y él con cara De sorpresa Y de miedo Le dice Que esa persona O sombra Que sale en esa foto Es la misma De la que hablan Los trabajadores Y vigilantes Del teatro Desde hace muchos años Sí Se ve efectivamente La banda de los músicos Al fondo del público Y se ve una persona De pie Tal vez como con Con un sombrero Sí Como si tuviera un sombrero Como unas boinas Que se llaman Sí Como una boina Mire Se parece Ese traje se parece Ustedes se acuerdan Tal vez en qué película Era el malo De Peter Pan Yo no me acuerdo De Hook De Edgar Que el vestido Es como Como esos vestidos De los Se me olvida De la época De la época colonial Que tenían como Medias Como mallas Como unas faldas Con zapato de tacón Exactamente Y una boina Porque si ustedes ven la foto Es como si el hombre Tuviera como una especie Como de falda Como estos vestidos Mirele la parte de abajo Los pies Los zapatos Se alcanza a ver Como si fueran Sólidos Y en la parte de arriba De la cabeza Se ve un poco Como si fuera Difuminada Una vaina así Está chévere la foto Ahí la pueden ver En la cuenta Del cartel de la mega Y dejar su opinión Siempre digo La verdad la tiene Únicamente el que toma La fotografía Claro Puede ser una persona Y uno dice No es una persona Ahí parada Pero a usted Le puede pasar El día de mañana Que usted tome Una fotografía En su casa En un paseo En cualquier lado Y salga una persona Y uno Venga le tome una foto El paisaje No había nadie ¿Qué es esta sombra? Claro Cualquier otra persona Va a decir Es alguien El que estaba ahí Pero la verdad La tiene el que toma La foto Es interesante Y repito La pueden revisar En la cuenta De Instagram De el cartel De la mega Bueno Terminó Un paréntesis Terminó el partido De la selección colombiana Niñas 4-0 Le ganamos a Chile Muy bien señoritas Felicitaciones a las niñas Del fútbol colombiano Bueno Entonces ahí está la fotografía En la cuenta Del cartel De la mega Ahorita Secretos de la Virgen De Fátima Pero vamos a calentar Esta noche Con alguna historia De algún oyente Que puede llamarnos Ya mismo al 601-288-4218 601-287-9731 Para que comparta Esa historia ¿Qué le sucedió? ¿Vio un fantasma? ¿Vio un demonio? ¿Un ángel? ¿Lo asustaron En una carretera? ¿Vive en un lugar Que está embrujado? ¿Tiene usted Un don paranormal Y lo quiere compartir Con nosotros? Llame 601-288-4218 O 601-287-9731 Vamos a empezar Con historias A ambientar El cartel paranormal De la mega Bienvenidos A esta hora Una historia paranormal En el cartel de la mega Buenas noches ¿Quién habla? Buenas noches Habla con Alberto De Medellín Alberto es de Medellín Un abrazo a la gente De Medellín ¿Qué le pasó a Alberto? ¿Cuál es su historia? Con respecto Una experiencia Que adquirí Antier Sí Por la mañana ¿Qué pasó? Yo soy guardia seguridad No sé si recuerda Yo ayer lo llamé Y se me cayó la llamada No puedo volver A continuar la llamada Pero comencemos Comencemos la historia Del principio ¿Qué pasó hace dos días? Ah sí Yo estaba escuchando El programa De cartel de la mega Pero qué pasa De qué acontece Cuando yo salí de acá A mi casa Me llegué a mi esposa Y le comenté Y me dijiste Cómo trabaja Con escuchar De este programa Lo normal Lo normal Pues ya uno se acostumbra Y yo a ella Y durmiendo Descansando En el sueño Porque hablaban Pues con respecto ¿Cierto? Que los muertos Se le aparecen a uno O un ser que ya fallecido Se le aparecen a uno En los sueños Sí Soñé que mi hermano Un hermano mío Que falleció En un accidente de monte Me salió en el sueño Pero en el sueño Estaba vivo normal Que me estaba hablando A mí ¿Cierto? En ese momento Me salió por la espalda Y venía contento Ríéndose conmigo Estaba hablando Yo en el sueño A él entendía Lo que me estaba diciendo Pero no recuerdo Lo que me decía Quisiera saber Si el profesor Fue colaborar ¿Qué significa esto? Pues le voy a decir La verdad No tengo Respuesta alguna Porque el tema De los sueños Siempre lo he dicho Hombre Que usted es el único Que puede interpretar O sacar su propia Conclusión de ¿Por qué mi hermano Se me manifestó En un sueño? Y ahora No recuerdo Lo que él me dijo Pues Entonces ahí Es imposible uno saber Porque si le hubiera dicho algo Usted ya lo interpreta De alguna manera Dice Me quiso decir esto Algo que está pendiente O que no ha podido descansar O algún favor que necesita O simplemente se soñó con él Porque se soñó con él Diría alguien Entonces ayudarle en ese En ese sentido Es imposible Hay gente que cree Esto no está comprobado Que el soñar con un ser querido Por ejemplo Si es que el ser Quiere a uno decirle algo En su caso No alcanzó a decirle nada Entonces O usted no recuerda Tocaría Si él Supongamos que sí es cierto Él está Necesitando algo suyo Pues se la volverá a manifestar Volverá a un sueño Y o llegar a un mensaje Y ya usted lo tomará Como si fue un simple sueño O si verdad Su hermano está necesitando algo Hay gente que cree en eso Que los seres Desde el más allá Se pueden comunicar Con nosotros en los sueños Otros dicen Eso es imposible Simplemente fue un sueño Y ya Nada más porque uno Obviamente piensa En el ser querido Lo recuerda Y hace eso Que de pronto Lo traiga uno a los sueños Pero sí Decirle a usted Que es eso Ahí le doy las opciones De lo que se cree Pero usted es el único Que puede saber realmente Por qué Por qué está empezando A aparecer su hermano En los sueños Y ojalá lleguen más sueños Con él Y ojalá se aclare el mensaje Y pueda llegar a usted A una conclusión Nueve de la noche Nueve minutos La mega buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Harold Harold Bienvenido Harold ¿Desde dónde nos llama? Harold De aquí de Bogotá Desde la zona franca de Bogotá Desde la zona franca de Bogotá Harold Gracias Bienvenido ¿Y cuál es su historia? Van a notic Póngale cuidado 2013 Febrero Estábamos en Cantón Militar De Pamplona Norte de Santander Y justamente Sí Estábamos en instrucción Un momento a otro Un grito Un compañero Se levantó Gritando No manos No se no era capaz De moverse Se no era capaz De moverse Todos los estados Claro Por el pecho La sombra Al otro día La historia Del mano No mano No Caruñado La espalda El cuello Sí El hermano No era capaz De moverse En la cama No era capaz De gritar El Cristo ya fue El Cristo ya fue Que lo soltaron Mi gordito Él dice que Él vio Con una mujer Como si fuera una mujer Se le estuviera apretando Y pues el Cristo fue Auxilio Pero el estado Ogao El único momento Que se pudo gritar Fue cuando ya El sitio Que se le pegó Sí Se le quitó encima El único grito Que pudimos Escuchar Y ahí mismo Ya A los meses A otro compañero Ya estábamos En el monte Y otro compañero Lo mismo Pero ya en el monte Estábamos ya Campando Y Solo el grito Solo el grito Y el compañero Que estaba viendo Con él Sin puño Del mismo compañero Y al moverse Da la fuerza Que se hizo Que la misma fuerza Que se hizo Le pudo pegar el puño Y pudo reaccionar Y ya sentir Pues Nuevamente Que podía respirar Y que podía estar Vioso Porque se sentía La presión Obviamente Estaba yo A los campos Que se acampaba Al segundo compañero Pues La segunda historia Y Las brujas Bueno Las brujas En el monte Que se hicieron Demasiado Los necesarios Que no se porción El pueblo Es lo que más Se escucha Las dos historias Me han pagado A mí con brujas Por ahí Son esas personas Bueno Ustedes muchas gracias De la zona franca Bogotá Historias de brujas En el ejército Son las nueve de la noche 12 minutos Los secretos De la Virgen de Fátima A continuación Son las reunión Son las nueve de la noche Son las nueve de la noche Son las nueve de la noche Amén. 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 Y son tan, tan místicos y que a uno les da la Yayai y el Yayai porque se habla también del apocalipsis, se habla del fin del mundo, se habla de secretos, se habla de milagros y son para pensarlo. Bueno, padre bienvenido, ya la fotografias ten la cuenta del cartel de la amea. Con una información que hice el 13 de mayo de 1997. Tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que se encontraban pastando ovejas en coa, afirmaron haber entrado en contacto con la Virgen María. Su descripción de la señora, para muchos, es similar al fenómeno ovni. Ahí está, obviamente esto es con respeto. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, aclarar algo. Mucha gente dice, no, pero es que no es la Virgen, sino es otra Virgen, la de Fátima, la otra, la del Carmen y el Padre ya nos ha enseñado esto. Cuando hablamos de la Virgen, ta, 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 es la misma Virgen. No es que sean muchas vírgenes, sino es la misma, ¿sí o no, Padre? Sí, total. Lo que pasa es que ella tiene una estrategia que es bíblica, que Jesús es una frase muy semítica, muy oriental, al lugar donde fueres, hacer lo que vieres. Entonces ella, como para no causar un trauma o una división o para asemejarse más, para sentirse más cercana, se presenta con el vestuario de la zona. Entonces, en África se aparece negrita, en Japón, en Akita se aparece como japonesita, en Nuestra Señora de Guadalupe, la morenita, se aparece como indígena. Y así en diferentes lugares toma como la expresión física de esos lugares, pero es la misma. Es la Virgen María. De acuerdo, uno dice, no, es que la Virgen María es una, la otra es otra, la de Fátima es otra, la de Guadalupe, no, es la Virgen. Es la Virgen María, pero como dice el Padre, se representa de acuerdo en donde se esté manifestando y el por qué, pero es la Virgen. Bueno, pero hoy nos vamos a concentrar en la Virgen de Fátima, precisamente. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es ese cuento, Padre, que usted cuenta sus cuentos bien interesantes? Bueno, no es ningún cuento, ¿no? Bueno, esa historia. Esa historia. Bueno, es de las más apasionantes y de las más importantes en el mundo mariano y en la historia del cristianismo moderno, catolicismo moderno. Ok. Y de las apariciones modernas, si lo queremos llamar así, de las apariciones marianas y de sus mensajes y fenómenos paranormales masivos, si lo podemos clasificar de esa forma. Sí, en 1917, bueno, un año antes, se le aparece un ángel a estos tres pastorcitos y les dice, mire, yo estaba jugando como cualquier pastorcitos, como cualquier niño de 1917, de esa época, muy ingenuos, muy campesinos. Sí. Lo podemos llamar de esa forma. Entonces, él les dice, mire, vengan cada mes a este lugar, porque la Virgen María, mi madre, se va a aparecer, va a estar acá, se va a aparecer a ustedes, la madre del mundo, así les dice. En la reconstrucción que hacen, ese es el nombre que le dan a ella. Entonces, pasa el tiempo, ellos como que no lo toman en serio, como que sí lo toman en serio, hay uno que lo escucha, hay otra que lo oye y está Santa Lucía o Sor Lucía que puede ver, escuchar y comunicarse con ella. Ok. Entonces, entre los tres y con el ángel, hablan y están, son primos y vamos a jugar y bueno, tenemos que estar aquí. Hay varios momentos en que se les aparece los ángeles y ya les dice, bueno, ya llega el momento, entonces el 13 de mayo se va a aparecer la Virgen y tienen que estar acá. Tienen que hacer oración, tienen que hacer penitencia, vengan los tres solamente porque queremos tener ese encuentro con los tres. Ok. Llegan ese día y empieza un proceso en el cual la Virgen se manifiesta, empieza... Perdón padre, hay alguna pausa y una preguntita, ¿por qué sabemos el por qué el ángel se le manifiesta a sus tres niños y son ellos los que van a poder ver la Virgen? ¿Ellos tenían algún contacto, sus padres o algo? ¿Por qué fueron los elegidos? O eso uno dice, no, no se sabe. Se habla que es algo aleatorio, pero en lo que yo he investigado de las apariciones marianas, estos niños o estos pastorcitos en diferentes partes, porque esto ha sucedido en muchos lugares, en varias épocas, tienen que tener una sensibilidad a lo espiritual. Muchas veces ellos ven, sienten, escuchan lo que otros no. Entonces sí podemos hablar de que estos niños tienen como una facultad extrasensorial. Ya. Y es a ellos donde se le manifiestan. Ok. Ahora, el por qué, ese es uno de los grandes misterios, así como Lourdes, Garabandal, Megullori, o sea, de por qué los escogió a ellos. Unos niños campesinos, ignorantes totalmente, sin saber leer ni escribir, y a través de ellos, de ellos, empieza a darse esos fenómenos. Ok, entonces el ángel les dijo, prepárense porque va a venir la Virgen. Y el 13 de mayo. El 13 de mayo. Aparece. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué pasa ahí? Ahí vi una imagen en la reconstrucción que hacen de los hechos, ¿no? Cuando Santa Lucía, Sor Lucía, perdón, todavía no está en ese proceso de canonización. Sor Lucía explica o en su niñez cuenta cómo se va manifestando la imagen de la Virgen María. Entonces, ahí vemos en la cuenta del cartel una imagen donde tiene más forma, sí, podríamos decirle más que humana, humanoide, sino extraterrestre totalmente. Pero hay una verdad que sustituye esa teoría de que pudo haber sido un extraterrestre. Porque ella se presenta y hay una gran ventaja para que, por eso yo explico en los cursos que doy y en las conferencias que hablo sobre los hechos y las apariciones marianas, ella no escoge a personas de alto poder, ni intelectuales, ni que tengan fortuna, ni que tengan poder, sino escoge a los más ignorantes. Para que a través de ellos se manifieste un código especial. Y en ese código hay palabras que los niños en su ignorancia no manejan. Por ejemplo, Inmaculado Corazón de María, la Inmaculada Concepción, que son de alto nivel, ni siquiera en ese momento estaban totalmente desarrolladas como una teología para el pueblo, digámoslo de esa forma, sino era solo en algunos grupos teológicos y sacerdotes monjes que realmente conocían sobre la teología porque son conceptos muy avanzados, muy puntuales. Ella se manifiesta, le dice, mire, yo soy la Madre de Dios, yo soy la Virgen María y yo quiero darles unos mensajes y yo quiero estar visitándolos. ¿Los niños cuántos años tenían? A ver, Lucía tenía 10, Francisco tenía 9 y la más pequeñita Jacinta tenía 7. Perfecto, entonces aparece la Virgen y empieza a hablar con ellos. Exacto, entonces hay muchos fenómenos que ocurren cuando ella se aparece y ellos empiezan a creer lo que está sucediendo. Y empieza en una forma sistemática a decirle a la Virgen a ellos, bueno, ustedes de aquí en adelante van a hacer ciertas cosas, van a hacer ayuno, van a hacer penitencia, van a hacer oración, porque necesito que oren por el mundo, porque el mundo está pasando por momentos muy difíciles, muy concretos, está una situación muy compleja. Va a empezar ustedes a decirle, bueno, a sus padres, al párroco de Cova, de ese lugar, de esa zona, y vamos a organizar que los 13 de cada mes, por 6 meses, voy a aparecerme y yo les voy a dar ciertos mensajes, porque quiero que ustedes sean los que transmitan estos mensajes a la humanidad. Pues la condición era que siempre estuvieran solos. Al principio, ahí fue una forma más sistematizada, de donde les empieza a decir, tráigame a sus papás, después tráigame al párroco. Sí, porque se le va a preguntar, claro, llegan tres niños de 10 añitos a la casa a decir, mamá, es que manda decir la Virgen María que tal cosa le van a decir, ay, mi hijo, ay, no moleste, vaya a ayudar allá afuera en el jardín o lo que sea. Entonces no les creen, pero entonces ahí va a seguir la historia, claro. Entonces poco a poco la Virgen le dice, traigan más gente. Exacto. Para que los papás no digan, los chinos están locos. Exacto. Muy bien, entonces, ¿cómo sigue la historia? Exacto. Ellos empiezan a tener esos encuentros mensuales donde empiezan a haber fenómenos. Cada 13. Cada 13. Y eso hace que mucha gente empiece a llegar y empiece a coger fuerza, y ahí es donde se da la fuerza de los mensajes y de los fenómenos que la Virgen María hace ahí. La cuestión es que todos estos niños pastorcitos o personas humildes, sencillas, donde se ha manifestado la Virgen, donde les ha dado revelación, mensajes, sufren unas persecuciones terribles. Gracias. Gracias. Gracias.